María José más López Doriga María José más López Doriga María José más López Doriga Capítulo 11 Hola, soy María José López Doriga. Joaco, ¿cómo estás? Muy bien, mi vida. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, Joaco, gracias. Nos quedamos en que Jacobo te da el trabajo regresando de Copenhague. Sí, en septiembre de 1970. Él había arrancado el 6 de septiembre del 70. Y pocos días después ahí estás. Estoy hablando de hace más de 56 años. Más de 56 años. ¿Y qué estaba pasando en tu vida en esa época? En mi vida, nada. Yo trabajaba en el Heraldo de México. Te conté que hablé con don Gabriel Larcón, con don Gá. Sí, me dijo, sí, adelante, nada más no me descuides esto. ¿Sigue con tu tiempo en el periódico dedicándole el mismo esfuerzo? Sí. Y entonces, bueno, entonces tú tenías que ir a escribir a la redacción por la tarde. Sí, no había de otra. No, no había de que... Digo, a menos que estuvieras de enviado especial. Pero en México tú ibas al periódico por la mañana a recoger tu orden. O como te decía, a veces te la pasaba un ayudante. Y por la tarde, pues, te ibas a escribir las notas del día. No era lo mismo que cuando yo era chiquita, que la mandabas por fax. No, no. Era un tormento aquellos primeros faxes, ¿verdad? No, ibas a la redacción, escribías. Yo tenía ahí un bonch así de cuartillas. Y también te decía del papel carbón que usabas una vez. Y en el ya más extremo de los casos, dos veces. Y ahí escribías. Y los reporteros no... No somos mecanógrafos. Es decir, nuestra cuartilla no queda limpia. Tachas y sigues. Tachas y sigues para corregir. ¿Y el mecanógrafo ya te la corregía? Bueno, luego ya pasa al corrector de estilo. Bueno, primero el jefe de información, que la veía y decía, esto no sirve, vuélvelo a hacer, entrale por aquí. Y ahí vas otra vez a hacerla, ¿sí? Ahí empecé a cubrir, formalmente, después que le di la vuelta a todas las fuentes. Recorrí todas las fuentes, sí, la policiaca, la del aeropuerto, la política. Solo no cubrí dos fuentes. Entonces, la financiera, el sector privado. Solo no cubrí dos fuentes. La agraria, ¿sí? Y la laboral. Ok. Que eran los sindicatos y la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué no te metiste en la laboral? No sé, porque no me la dieron. No hubiera sido muy divertido trabajar en esa parte. No, no, la mejor es aeropuerto, te decía. Es tu favorita. Es mi favorita porque ahí ves todo el mundo. No estás en un solo tema. Tienes que saber hasta de deportes. Claro. Porque es cubrir quiénes llegan y quiénes salen. Y entonces había hablado de aquellos accidentes aéreos que me tocó cubrir. El secuestro del avión de mexicana de aviación que fue a La Habana. En fin, todo el mundo, toda la información pasa por el aeropuerto. Entradas y salidas. ¿Te acuerdas cuál fue la primera nota que cubriste oficialmente para Jacobo? La Copenhague. Bueno, después de que ya sabías oficialmente que tenías el trabajo. Aquí no recuerdo exactamente cuál fue la primera, pero tuvo que ser algo relacionado con el sector privado, con la Secretaría de Hacienda. Finales del 70. Sí, finales del 70, que acababa de tomar posesión Luis Echeverría el 1 de diciembre. Es decir, todavía me toca a mí Gustavo Díaz Ordaz de principios de todo el 68, 69 y hasta el 1 de diciembre del 70. Me toca cubrir el destape de Luis Echeverría, que fue a principios de, finales de septiembre, principios de octubre de 1970. Aquellos destapes, él era el secretario de Gobernación y estaba señalado por haber dirigido toda la representación, toda la represión del 68. Él, que eso fue lo que provocó su acercamiento. Él quería culpar al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, el general Corona del Rosal, Alfonso Corona del Rosal. ¿Por qué? Porque se llamaba a la general y porque también quería ser candidato. Pero no, todo fue desde la Secretaría de Gobernación. Todo fue Luis Echeverría, que era además el que informaba directamente al presidente Díaz Ordaz. Entonces me toca el film de Gustavo Díaz Ordaz, 30 de noviembre de 1970, y la toma de protesta de Luis Echeverría, el 1 de diciembre de 1970. ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que estuviste al aire con Jacobo? Sí, sí, fue, bueno, la primera vez que estuve al aire fue desde Copenhague. Sí, ahí fue la primera vez, pero en el estudio. En el estudio, la primera vez que estuve con Jacobo fue cuando él tuvo que salir de viaje y me dijo, ahí te encargo, siéntate tú en la noche, no nos vayan a meter a alguien. ¿Y qué sentiste? Pues nada, yo ahora te voy a contar una anécdota. En enero, en enero de 1971, ya había empezado la gira de Campaña en Luis Echeverría, entonces las elecciones eran en julio, el primer domingo de julio, y pues qué te digo, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, nueve, diez meses de campaña. ¿Y qué sentiste? O sea, porque toda la vida hiciste giras con presidentes, eso es algo... ¿Todos los días qué? Toda la vida hiciste giras con presidentes. Nos ha tocado escuchar que cuando te dio apendicitis estabas de gira con un presidente... Ah, sí, bueno, me ha tocado, sí, pero aquella era la campaña, y entonces hubo un problema, porque Luis Echeverría era muy singular, por llamarlo de algún modo. ¿En qué sentido? En que empezaba reuniones a las 10, 11 de la noche. Ok. Y se volvían locos los jefes de redacción porque la información no llegaba a tiempo. No llegaba a tiempo de impresión. Entonces, al retrasarse la información, se retrasaba la impresión del periódico, y entonces no alcanzaba a la distribución de provincia, que se iba en avión. Y eso es fundamental porque la venta de periódico en la Ciudad de México era, como te voy a decir, casi a... Si el voceador vendía, le pagaba al periódico. Si no vendía, se lo devolvía. Es lo que se llamaba la devolución. Pero la de provincia es así. Salía, vendida. Por eso era tan importante para los periódicos por su ingreso. Entonces, una noche, estaba el jefe Rafael Moya. Rafael Moya era el jefe de redacción y dice que... Mandábamos la información muy tarde. ¿Sí? Se mandaba la información muy tarde. Yo ya le había dicho a tu abuela que en enero, el 6 de enero, que me iba a cubrir la gira de Echeverría. Y yo estaba en Madrid. Bueno. Entonces, esto fue a principios de enero, esta discusión. Y entonces, Pepe Falcón, que era el decano de la fuente política, le dijo, no, don Gá. Es que Rafael nunca ha estado en una gira. Y dijo, no, pero eso no importa. No, no, sí importa. Así que te vas tú. Y entonces, pues yo ya no fui. Sí, se fue Rafael Moya. Se fue Rafael Moya, Jesús Kramski, Pepe Falcón, de reporteros, y de fotógrafos los que te decía. Ismael Casasola y Lalo, que era el jefe de fotógrafos. ¿Y pues tú no dejaste a tu hermana sola en la casa? No, mi hermano estaba con mi mamá. Ah, en España. Entonces, esto fue el viernes, el sábado. Yo creo que salí a cenar. Seguro saliste a cenar. Y el domingo me despiertan en casa. Me dicen, le habla el señor Penicha. El señor Alberto Penicha era el gerente del periódico, pero también gerente editorial. Y dice que sabe que está aquí, que le conteste. Pues ahí voy y le contesto. Hola, señor Penicha, buenos días. ¿Qué pasó? Vente al periódico. ¿Qué pasó? Se cayó el avión, murieron todos. Me bañé como pude, me vestí, me fui al periódico. Y sí, el avión era un tipo de C-3 de la Comisión Federal de Electricidad, porque entonces las giras, las campañas se hacían en aviones del gobierno. Y ahí murió, decía Lalo Giroz, Eduardo Giroz, el jefe de fotografía. Murió Ismael Casasola, Rafael Moya, Pepe Falcone. El que se salvó también fue el enseñado Miguel Alemán Velasco. Y ya era el vicepresidente de noticieros y eventos especiales de Telesistema Mexicano, que había creado después de 68.000 Oscar Gamilmo. Y le dijeron, oiga licenciado, ¿usted qué hace aquí? No, 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 usted viene el de invitados, ¿sí? Lo bajaron del avión y se fue el de invitados. Entonces, al llegar a un cerro en Poza Rica, por la neblina se estrelló el avión. Y solo se lo salvó uno, Jesús Kramski. ¿Quién era Jesús Kramski? Reportero del Heraldo. Decía que el reportero del Heraldo fueron de reporteros Pepe Falcone y Rafael Moya, que fue sustituto, y Jesús Kramski. Y fue el único sobreviviente de los 22 muertos. Entonces, pues, aquello fue terrible. Terrible, un domingo temprano. Entonces, salía un avión de mexicana de aviación rumbo a Poza Rica. Para cubrir. Y me dijo, señor Peniche, vete. Sí, porque había viajado. El entonces presidente del PRI era Alfonso Martínez Domínguez. O sea, le dijo, vete. Y luego, más tarde se fue el presidente Echeverría. Y pues, allí está. Digo, no hubo mucho que patallar para recoger los restos. ¿Por qué? Porque había, se había pedado de frente. Casi como el del pico del fraile que te había contado. El de mexicana de aviación. Casi igualito. Sí, en junio del 69, allá en Nuevo León, en Monterrey. Y, pues, aquello era terrible. Terrible. A Jesús Kramski lo rescataron vivo y lo llevaron a un hospital del Seguro Social. Digo, destrozado. Pero vivió años. Vivo. Vivió años. Incluso escribió un libro. Muchísimos años más tarde. Yo lo entrevisté allí en el... Una de las primeras historias que hice para Hoy Domingo, el programa de Jacobo, fue ese accidente y Kramski sobreviviente. El sobreviviente se llamó. El reportaje. Y ahí fui a Poza Rica a entrevistarlo. Seguí en el hospital e hicieron, no sé, 18, 20 operaciones. Pero vivió. Y entrevistaste a alguien que se subió en un avión en el que tú originalmente ibas a estar. Así es. Eso me habían dicho. Ya, bueno, le hablo a mamá. A mi mamá, sí. A Madrid. ¿Qué pasó, hijo? Nada. ¿Te acuerdas que me iba a ir a la campaña de Luis Echeverría? Sí, ¿qué pasó? No me fui, ¿eh? Aquí estoy en casa. Quiero decirte que se cayó el avión. Hubo un accidente. Hay varios muertos. Pero yo no me subí. Estoy aquí en casa. ¿Estás bien? Sí. Ah, bueno. Y recuerdo que ahí, bueno, se llevaron los restos y en ese mismo avión de mexicana de aviación, un DC-6, le quitaron todos los asientos y pusieron los ataúdes. Y ahí regresó el candidato Echeverría, Martínez Domínguez, alguien más, algunos del equipo de Echeverría, dos reporteros y yo. Bueno, horrible. Llegamos aquí al aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces ahí ya me fui al periódico a hacer la crónica y me tocó, me dijo, me han dicho, tienes que hacer otra crónica. ¿Por? Tienes que hacer la crónica del reportero de la Universal. Que no tienen quien, quien la haga. Pues ahí hice. El Universal pidió ayuda. Sí. Ayuda. Y ahí la hice. Y luego me tocó otras etapas de la campaña de Alicia Echeverría. Y vino la elección en julio y pues ganó la presidencia, obviamente. Porque entonces decían que en Estados Unidos había la misma noche de las elecciones, quién ganaba la presidencia. Y les contestaban, no, pues en México se sabe desde... Desde antes de las elecciones. Ocho meses antes. Fueron, pues yo estaba todo, para mí todo era ir descubriendo y descubriendo y descubriendo. Por eso yo te puedo decir que yo he recorrido toda la república, no solo ya sabes quién, yo también y varias veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!